Mañana No voy a extrañar, sola te vas a quedar Y abrazando a mi retrato y aunque no quieras vas a llorar Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Ahora verás como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado cuando haga frío Cuando amanezcas vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mira la fotografía en tu peinador de gel También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver en mi lecho vacío de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mañana que ya no esté, sé que me vas a extrañar Mañana que ya no esté junto a ti Me vas a llorar chiquita Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Ahora verás como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado cuando haga frío Cuando amanezcas vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mira la fotografía en tu peinador de gel También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver en mi lecho vacío de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mañana que ya no esté Mañana que ya no esté